¡Hola! Encantada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Muy bien, aquí vamos haciendo cositas. Estamos, la verdad, que bastante entretenidos. ¿Ya podéis salir? ¿Podéis salir o todavía no? Pues no, en Andalucía, Málaga y Granada se han quedado en la fase cero, así que vamos a cogerlo con más ganas que nadie. ¿Y tú? ¿Vosotros? Yo, por suerte, sí he salido. Yo estoy en Benidorm y ya puedo salir un poco. ¿Y en qué estáis matando el tiempo ahora? ¿Estáis viendo series, pelis, cocinando? Pues sí, un poquito de todo. Estamos... nos ha tocado grabar un single que tenemos previsto, por supuesto, irnos al estudio a grabarlo y tal, pero bueno, con todo el confinamiento y toda la que se ha montado, pues nos ha tocado trabajar en casa y, bueno, grabando videoclip, grabando, haciendo portadas, el single que para nosotros es muy importante, que muy prontito va a salir en estos días. y la verdad es que hemos estado muy entretenidos y, bueno, por supuesto, dándole caña a Netflix, a HBO, a la guitarra y, bueno, no sé, los demás, a ver qué dicen. Masterchef. Muchas pelis, mucha lectura, mucha música. Nos estamos entreteniendo. Sí. Y os estáis organizando el tiempo de alguna forma, en plan, por la mañana hago esto, por la tarde hago esto, el fin de hago lo otro o... según surja. A mí el confinamiento me está... yo ya soy caótico de por sí, pero me está ordenando la cabeza, la verdad. Me levanto antes que nunca, aprovecho mucho el día, por la mañana a mis labores caseras y por la tarde leo música, libros, estoy pintando mi casa. Ah, bueno, productivo. Estoy aprovechando. Productivo, productivo. ¿Y el resto? Bueno, yo, la verdad, que cada día no sé en qué día vivir, porque cada día hago una cosa diferente. Hay un día que le meto horas y horas a la guitarra, al día siguiente me apetece a lo mejor cambiar un poco el chip y, yo qué sé, ver alguna serie o simplemente desconectar un poquito, ¿no? Así que hay días que me acuesto tardísimo y me levanto de la mano, hay días al revés. O sea, un desorden total, pero me apaño bien, así. Como todos, yo creo, ¿no? Y, bueno, hablarnos un poquito de la canción de Teta y Sopa, que la sacasteis, nada, el año pasado, en verano, así, más o menos. Sí, debió salir en agosto y, bueno, la verdad que aquí nos ha dado un verano muy lindo. Bueno, verano, sabes que aquí en el sur también el verano se prolonga, ¿no? Y llega casi hasta navidades. Sí, no acabo. Teta y Sopa están las uvas, ¿no? Pero muy bien, la verdad que ha sido, ya veníamos con cierto éxito, fuimos número uno en Andalucía con hasta luego Mari Carmen y Teta y Sopa vino un poco a corroborar todo el trabajo que veníamos haciendo anteriormente. Contábamos con Tony Romero en la producción, que venía de hacer trabajos con Vanessa, Martín, con los Pablos, con Chambao, etc. Y la verdad que muy contentos con el recibimiento. Qué maravilla. ¿Cómo surge la canción? ¿Cómo fue? Es un... Dale, dale, Richi. Es un dicho que siempre, supongo que por allí también, por vuestra zona. Aquí en Andalucía se ha dicho mucho que queremos Teta y Sopa, lo queremos todos. Yo es la primera vez que lo escucho. Sí, pues aquí, ves, a ver, tenéis que escuchar el tema por ahí, ¿eh? Aquí es una frase que siempre hemos dicho, y más nosotros, Tarifa Plana, que es un... Tenemos tantas ambiciones y tantas ganas de hacer cosas que lo queremos todos. Queremos Teta y queremos Sopa. Y jugamos un poco con esa frase de quererlo todo, de querer abrazarlo todo, de que todo nos venga de cara, de no decir no a nada, y es lo que queríamos. Como de estar en todos los sitios que pudiéramos, aunque no pudiéramos, y vino un poco por ahí. Era... Es un estilo de vida que tenemos, la verdad. Lo que nos echen, pa'lante. Sí, con todo pa'lante. Y... Somos unos... Bueno, Esvania. Río, vamos a grabar ese vídeo, porque se ve un vídeo súper entretenido ahí. ¿Cómo fue? Estuvo bonito. Dale, Samuel. Dale, dale. Estuvo divertido, pero estuvo peligroso también, ¿no, Richi? Yo creo que es el videoclima, no más accidentado, pero sí con más cuy que hemos tenido, ¿no? Ok, cuenta, cuenta. Tengo que dar... Tengo... A partir de ese vídeo tengo que dar siempre el visto bueno a los aparatos voladores, tipo drones y estas cosas. Sí. Sí, sí, grabamos con drone. Ya habíamos grabado con drone otras cosillas, pero ese drone era diabólico, no sé por qué. Y me perseguía, le dio por mí, le dio por mí. Iba atrás tuya. Y tuvimos un amago de pelado, de rapado por aquí. Sí, 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 fue un poco... Además, hay por ahí... Esa toma está grabada. La tenemos bajo llave porque fue peligrosa. Pero bueno, algún día se la mandaremos a la DGT o algo que la mande. Cuidado con los drones. No, pero estuvo súper divertido. Lo grabamos aquí en la tierra, en la costa nuestra, malagueña. Y fue genial. Nos subimos en un velero. Estuvimos un día por ahí de velero con Pinal Producciones, que son una gente estupenda. Que hacen lo que... Hacen virguería. Lo que tenemos en la cabeza, que mira que nosotros tenemos pájaros en la cabeza. Ellos intentan darle forma siempre. Pidamos lo que le pidamos. Tenga la peligrosidad que tenga. Así que fueron un par de días increíbles. Repetiremos seguro con ellos. Seguro. Qué pasada, qué pasada. Y bueno, estabas hablando también de la producción con Tony Romero. ¿Cómo fue colaborar juntos? Vale, claro. Pues nada, bueno, Tony... Es de aquí, de la tierra. La verdad que en Málaga ahora mismo está proliferando gran cantidad de artistas, ¿no? Hablábamos antes de Vanessa Martín, que la queremos mucho. De Pablo Alborán, de Pablo López. Bueno, en fin. Y Tony Romero es uno de esos músicos. Pertenece al Chambao. Y bueno, teníamos la posibilidad. Era para nosotros un lujo y una oportunidad. Echarle ahí el anzuelo por ser de aquí un poco de la tierra. Y primar también aquí a la cantera malagueña. De que nos echará un ojo a nuestros temas. Y bueno, como te dije antes, nos produjo ese hasta luego Mari Carmen. Fue un éxito. En Andalucía fue número uno. Y en varias zonas de España, en algunas radios también y tal. Y bueno, por supuesto que estábamos obligados a volver a contar con él, ¿no? Y con su varita mágica. Así que Teta y Sopa también fue cosecha... Fue un gran placer volver a grabar con él. Y ahora, por supuesto, el nuevo single, que ya va a ser el tercer centro con él. Que se llama Volveremos. Que estamos deseando que lo escuchéis muy pronto. Sí. También con él. También con él, sí. También con él. Y bueno, entre Teta y Sopa y hasta luego Mari Carmen, ¿vosotros con cuál os quedáis? Ah, a ver, yo primero. ¿Eh? Hasta luego Mari Carmen, en el ámbito profesional fue una gozada. Porque nos abrió bastante mundo, llegó a muchos sitios, nos hizo viajar mucho, que es lo que queremos. Nos hizo estar de gira mucho, visitar ciudades que es las que no habíamos estado todavía. Y a nivel profesional Mari Carmen fue brutal. Es una producción que salió redonda. Pero yo por la problemática que tuvo Teta y Sopa en su grabación y en la ejecución, las ideas del videoclip que tuvimos, que era complicado, nos metimos en un barco. Pasamos un día a recordar que nunca hace viento aquí, nunca hace levante en Málaga, pero ese día hizo. Y fue por diversión, que también esto tiene mucho de eso. Y por aventura, por experiencia vital, yo me quedo con el día de grabación de Teta y Sopa. Como canción que nos catapultó a un escándalcito más, hasta luego Mari Carmen. Yo quizá las imágenes que más me vienen a la cabeza encima de un escenario y tocando la batería, es tocando hasta luego Mari Carmen, así que yo me voy a quedar con ella. Yo estoy muy de acuerdo con... Perdona, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Tienes que desempañar. Dos cero. Tienes que desempañar. Y bueno, voy a hacer una pequeña trampa, voy a sacar ahí un poquito un as de la manga y voy a quedarme con el Volveremos, que es el nuevo single. Así cada uno decimos uno. Y bueno, ahora devolveremos. ¿Cuándo se sabe ya la fecha en la que se va a estrenar o todavía es un misterio? Pues la verdad que ya está todo grabado. Hay cierto misterio en él, porque bueno, vamos a contar con la colaboración de grandes artistas en un featuring, en una colaboración que todavía no nos dejan nuestra discográfica desblarlo. Pero de aquí adentro van a ser días. Día va a estar ya todo empezando un poco a todo el proceso de subirlo a las plataformas, de publicarlo y tal. Pero de aquí a muy prontito. O sea que amenazamos a nuestros fans para que estén ahí atentos y no se los pierdan. Sí, podría decir que puede ser este mes. Sí. Podría ser, sí. Este mes. Y aparte de esto, ¿estáis trabajando en nuevas canciones o todavía no? Siempre estamos trabajando en canciones. Entonces, si algo tiene tarifo plana es un baúl de canciones que el día que lo abramos, porque siempre, el grayo está siempre trayendo dos letras, mira tengo este trocito, tengo esta nueva melodía, Samuel viene con otra cosa, Javi, que nos está queriendo mandar un saludo, que lo tenemos hoy en un plan B. También siempre estamos, siempre tenemos canciones. El día que venga alguien y quiere un disco en dos días de tarifo plana, lo tiene, lo tiene seguro. Porque siempre estamos pensando en canciones y haciendo canciones y no paramos. Así que, y bueno, antes de volveremos, volveremos bien un poco a colación de lo que está pasando, desgraciadamente. Es un canto a la vida, al volveremos, como su título dice, a querernos, a abrazarnos, a que todo pasará y todo será mejor. Entonces fue un poco causa de consecuencia de lo que estábamos pasando. Antes veníamos trabajando en otros temas, en otras canciones, que seguramente retomaremos ahora. Pero bueno, se metió un poco ahí en medio de nuestra vida y tuvimos que hacerlo. O sea, es como una respuesta de lo que está pasando ahora, la canción. Claro, sí, sí. Es positiva. Nosotros siempre intentamos hacer música positiva y es una canción positiva, que pide eso, que estemos tranquilos, que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, porque volveremos y esto será un mal trago y volvemos a ser felices como antes. Además echo de menos a esta gente mucho, que no os veo de hace un mes y medio. Y a la hora de componer nueva música, nuevas canciones, ¿os estáis organizando con videollamadas o cómo? Mucha videollamada, sí. La verdad que nos vamos turnando para tampoco... O sea, nos echamos de menos, pero no tanto, para vernos todos los días a todas horas. También es cierto que somos unos antiguos. Bueno, si esto es el antiguo y seguimos con el WhatsApp. Nosotros somos un grupo de WhatsApp, carne de WhatsApp. De mensajitos, de audio, de ahí todavía... Nos cuesta la videollamada, pero bueno, cuando es inevitable, lo hacemos. Pero somos carne de WhatsApp todavía. Y bueno, vosotros ya que lleváis un tiempo ya juntos y habéis pasado por varios sitios, ¿hay algún lugar al que le tengáis especial aprecio? En el que vayáis y digáis, tíos, volvemos aquí, qué ganas tengo, tal... Sí, tenemos muchos sitios, Bania, imagínate. Quizás los sitios que más hemos ido, como Madrid, que ya tenemos ya bastantes fans y, bueno, nos debemos a ellos, ¿no? Pero hay lugares que nos apetece mucho volver, como es Galicia, como es, bueno, por supuesto, Comunidad Valenciana. En Valencia, por ejemplo, rodamos un videoclip, que fue bipolar también. O sea, a nosotros nos gusta siempre... Juntamos una excusa para grabar algo, nos vamos por ahí, hacemos un viaje. Y, bueno, también estuvimos en Ibiza, en Baleares el año pasado, Murcia... Bueno, nos apetece mucho volver a algunos sitios que vamos menos, quizás... Algunos de los que te hemos dicho, sí. Venidor. Venidor, Venidor. Se podría venir, ¿no?, pronto. México. Si conocemos a alguien de Venidor que nos... En Venidor se está muy bien, hace muy buen tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Tenemos que ir, tenemos que ir. Yo creo que somos primos hermanos, ¿eh? Los de Benidor y los de Málaga somos primos hermanos y tenemos que irnos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, ahora todo lo contrario. La experiencia más rara, el lugar más raro. También tenemos, ¿eh? A nosotros nos suelen pasar cosas en la furgoneta, en la tarifurgo, ¿cómo le decimos? En los sitios nos tratan genial, todo es amor y todo es bonito, todo es cariño, pero los trayectos de tarifa plana son accidentados siempre y no sé por qué. No sé. Sí, son telitas. A ver, lo disfrutamos un montón. Nos encanta meternos en la furgoneta a los cinco, cuando vamos cinco, cuando viene con nosotros el Ron Manage y eso. Pero, no sé, nos ha pasado de todo, nos ha dejado la furgoneta tirar, hemos pinchado en un... No sé de dónde volvíamos, tuvimos que parar... ¿Dónde? Era por Ciudad Real, ¿claro? Sí, por Ciudad Real. Y La Mancha, ¿no? La Mancha. También nos encanta Castilla-La Mancha, por cierto. Yo, poca relación a eso, yo creo que el sitio más raro donde hemos tocado puede ser en un museo, ¿no? Hemos llegado a tocar en un museo, que en Málaga ya sabéis que está en Málaga, que si Picasso, que si el Thyssen, que si el Pompidou... Bueno, venga museo, venga museo. Pues llegamos a tocar en un museo y me ha venido ahora, como un sitio raro, ¿no? Que no te lo esperas tocar al lado de cuadros y de arte, ¿no? Qué curioso, qué curioso. ¿Y algún lugar en el que tenéis un futuro, en plan un lugar futuro al que tocar? ¿Qué queráis tocar ahí? Yo, el Royal Albert Hall. El Madison Square Garden. Latinoamérica es un sitio obligado, ¿no? Que tenemos que ir. Latinoamérica, sí. Tenemos legión allí en Latinoamérica, la verdad. Uruguay, en México. Le mandamos un saludito a Marisa, a Cecilia, toda la gente de por allí que nos sigue. Y tenemos que ir, como sé, cuando se pueda, tenemos que irnos para allá. Tenemos un concierto que se ha visto obligado a posponerse, que era muy lindo. En estas fechas, que era en la Plaza de Toros de Málaga, en la mítica malagueta, que íbamos a actuar con Danza Invisible, o acordaréis de Sabor de Amor, bueno, Chambao, no sé si estaba Efecto Mariposa, en fin, Jetstream de Giro Altar. Venían un montón de artistas. Íbamos a dar un concierto con la familia del Pimpi para recaudar fondos para los niños de Málaga. Y, bueno, obviamente, tocar en una malagueta repleta de miles de personas también nos apetecía un montón. Así que supongo que lo más inminente será eso, retomar ese concierto benéfico y poner la Plaza de Toros pata arriba. Sí. Y, bueno, ahora, de Cambiamos de Lugar a Persona, ¿algún artista con el que os gustaría colaborar? A mí, con James Hedfield de Metallica. ¡Ostras! Yo pido, yo pido, Bania, yo pido. Yo soy pidón y caprichoso. Hombre, hay que tirar por lo alto, hombre. Claro, pues eso es un placer. No, bueno, y así, a nivel nacional, sé que a todos nos encantaría, con un Bumburi o un Tarker nos encantaría también. La verdad. Amaral. Sí. Con Chica también, con Manesa. Con Manesa nos encantaría. Mira que la vemos y hablamos y coincidimos y bebemos y tomamos, pero a ver si se cuadra ya. Con Manesa también estaría muy bien hacer algo. La verdad que sí. Hay bandas que nos apetece también mucho, como Atlánticos, como Arco. Son gente que queremos un montón aquí en Andalucía. Y bueno, volver a tocar con Alejandro Sanz, ¿no? Molaría, pero esta vez no ser telonero suyo, sino tocar de igual a igual. A mí mola. Claro, claro. Sí, sí, sí. Un duel. Un duel. Un duel. Un duelo. Un duelo. Y bueno, ahora cambiáis el escenario por las pantallas de los teléfonos móviles. ¿Cómo es el dar un concierto y terminar y ver la pared, no sentir a la gente, no sentir nada y estar solo? Uy, gracias. Tía, es una paranoia eso. Pero en realidad, lo que está pasando. Fue raro, fue diferente porque es verdad que nos ha tocado, ¿no? Hemos dado algún concierto, nos llamaron de tu festival de Quédate en Casa y hemos dado algún directo y es extraño porque, bueno, porque hay gente que escribe y que te pone iconos con palmitas y cosas de esas, si no sería tristísimo, vaya. Es verdad, sí. Es frío, claro, es frío. A ver, al mismo tiempo sientes a la gente que te está viendo, que te comentan, pero es raro, es raro, la verdad. Es una cosa que, supongo que para todos los artistas que lo están haciendo, no sé, no estábamos acostumbrados a esto, a hacer directos con la pantalla del ordenador delante y interactuar con el público de la mejor manera que pueda, aunque no lo estés viendo, es un poco... Pero bueno. Es que estamos hechos para los directos y para los conciertos. Es para el audio y lo que más nos gusta. Entonces, esta situación es rarísima, pero vaya, volveremos con más fuerza. Volveremos. Falta lo físico ahí, claro. Y bueno, vosotros, ¿cómo os definiríais como grupo? Talifocada. Claro, somos un grupo de directos. Tú imagínate este... Aquí donde lo ves el rubio, coge las baquetas y se vuelve un loco ahí en la batería. Richie le da un rollazo que no vea. Javi igual. Yo que me meneo, que no paro de moverme en un concierto. La gente que viene a vernos nos lo dice, que tenemos ese aura diferente de grupo de directo de hostia, tengo un mal día, voy a ver a esta gente y me pegan un subidón. Entonces, eso nos gusta que nos lo digan porque de alguna forma vemos nuestro trabajo terminado, que da sus frutos. Porque a nosotros lo que nos gusta es subir a un escenario y levantarle el ánimo a la gente. O sea que por ahí se puede definir un poco. O sea que para saber quiénes sois tenemos que ir a veros en directo. Sí, por supuestísimo. Un vitalismo. Aquí a lo mejor yo con una guitarra hacer un directo como hemos hecho, como te decía antes. Y bueno, pues está bonito porque conectas con el público que no pueden ir a verte porque no pueden salir de sus casas. Pero hostia, me faltaba mi Javi, mi Richie, mi Pelaez metiendo caña en un escenario que de verdad... Hay otros artistas a lo mejor que despuntan más en la grabación y tal. Pues nosotros somos en directo y es donde nos sueltan. Nos sueltan como animales y nos comemos aquello. Tipo romano. Y bueno, ahora ¿os ha venido bien esto para difundiros por las redes y que os conozca más gente? Es peligroso pensar eso porque esto no le puede venir bien a nadie. Tenemos que poner un poco serio en esto. Es que no somos capaces, no sé, nuestro corazoncito no es capaz de llegar a ese punto de mira, pues igual esto no ha venido bien. Es que esto nos hemos adaptado y ya está. Es lo que hay. Si alguien nos ha conocido por este momento, pues bienvenido sea. Pero te prometo que ninguno hubiéramos querido conseguir un seguidor solo por esto que ha pasado. Así que no sé. No sé. Es que claro, tenemos esa diatriba. El confinamiento viene bien para, sí, pues sí, claro, hacer más interacción por redes que antes porque puedes estar en una furgoneta o en un ensayo o en un concierto. Estás en casa y te toca hacer eso, pero no sé, es algo complicado y un pelín triste. Pero bueno, sí, seguramente que sí, claro. Nos ha tenido que conocer más gente estos días, gente que está más pendiente de las redes. Dime, ¿verdad? Sí, iba a decir que el Pongamos que Hablo de Madrid que fue un proyecto muy lindo que nos invitaron a participar junto con Marta Sánchez, David Summers de Hombre G, la Suiz California, yo qué sé, Taburete, un montonazo de artistas y bueno, pidieron a Tarifa Plana que también interpretáramos ese tema de Joaquín Sabina por y para la gente de Madrid, pero bueno, en realidad es para toda la gente de todo el país, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que nos ha conocido por ahí, porque han dicho ostras, que estáis ahí colaborando con gente muy muy grande, ¿no? De la música española en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, como decía Richie, da pena que nos conozcan en estos días, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo seguimos trabajando, somos artistas y estamos aquí para el servicio del pueblo, por así decirlo. Claro. Un poquito. La que da... Tienes privado. Servicio de la fe. Música es por tu pueblo. Y por ti. Y bueno, para ir finalizando la entrevista, vosotros, ¿dónde os veis dentro de un par de años o cinco años más allá? Yo ya tengo un par de chalets mirados, dos yates. Nos vemos haciendo música y dando conciencia. No queremos otra cosa que no sea esa. Estupéndonos a escenarios, cada vez más grande si es posible, cada vez más lejos si es posible, pero yo por esta gente muero y quiero vivir con ellos esta aventura tan bonita y desearles lo mejor en la vida. Lo estoy viendo en la pantalla y es que se me cae de verdad. Queremos eso, seguir haciendo música con Tarifa Plana, dando conciertos cada vez para más gente, cada vez en mejores y más lejanos sitios y que esto no pare, que Tarifa Plana no pare. Yo iba a decir Venidor, pero dos años se me queda mucho, así que en unos meses en Venidor y... está muy preparado. ¿Qué pasa? ¿Lo han escuchado? ¿Te han pegado la sienta? Es que yo corroboro lo que ha dicho Richie porque me ha gustado mucho, encima de un escenario. No tenemos más ni dónde ni cuándo, pero encima de un escenario. Nada más añadir. Ok. Pues muchísimas gracias de verdad. Os esperamos aquí por Venidor. espero que vaya muy bien con el lanzamiento que viene ahora dentro de unos días y que vaya todo genial. Gracias por vuestro tiempo. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Un saludo a todos los seguidores de Miu Magazine y bueno, que nos veamos muy prontito y que volveremos a darnos besos y abrazos. Así es. Un beso. Adiós. Gracias.